El sacerdote manifestó que reconoce que es difícil mantener una actitud de servicio durante toda la vida. Porque servir con altura, servir con honradez, servir con profesionalidad, servir éticamente al país supone tener un espíritu firme. Mientras, Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, manifestó que de la investigación que lleva la comisión designada por el Poder Ejecutivo, espera que prevalezca la verdad. La investigación, lo más que puede armar es la verdad y lo que debe prevalecer es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que la comisión esperamos que llegue a su fondo. Para nosotros es un proceso transparente que debe ser auscultado, revisado por todas las formas que se quiera hacer para que la población esté satisfecha. Agregó que Punta Catalina es una necesidad y que el compromiso es terminar la obra que estará lista para mediado de 2018. En tanto, en una nota enviada desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, se reitera que la opinión del gobierno en el caso Odebrecht es que caiga quien caiga si se determinan culpables. El ministro administrativo de la Presidencia informó además que nada desenfocará al gobierno en sus ejecutorias de bienestar de la población. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.